Claro, claro, siempre es bonito Tener muchas experiencias musicales Y creo que para los músicos es bien importante Mientras más influencias tengas Pues tu música se va a ver más enriquecida ¿Cómo es tu acercamiento a la música? ¿De chavito algún día pensaste De grande voy a ser músico, voy a ser cantante o algo? ¿De plano no te pasaba por la casa? La neta sí, ¿qué crees que cuando Los baños en la ducha Que cantaba uno así de chavito A mí sí me pasaba Y yo me, yo la neta me imaginaba O sea, cantando esas rolas Y diciendo que yo era el vocal Fíjate qué simpático Y bañándome hasta saltaba Y ya sabes, y uh, la chiflada No sé qué Sí, sí, los tuve Y fueron muy recurrentes Qué simpático Y si te digo con qué bandas No me lo creerías Échale, échale ¿Qué quiero? Hace cuenta que acá mi hit Aquí mi hit era Café Tacuba En sus principios Y la maldita vecindad Mi mano negra Mi mano negra Que ya era Que tenías 11, 12 años, ¿no? Más o menos Yo agarraba el micro Y acá ya estaba cantando mojado Este Ah, también fobia Me late un buen Total ansifobia Este, no sé De Café Tacuba Cuando era Yo los iba a ver a Luke Cuando tocaban La última carcajera De la cumbancha Son las que muchos No, no topan así mucho Este La de triste flaco Que es pinche flaco En realidad Este Muchas así No, ya estaba así Y pues yo me ponía a cantar ¿Ves? Acá en el baño Ya sabes Yo sentía que era el roco Ocho veces de kilos Pero era el roco O el rubé, ¿no? Desde chavito Este Estuviste así como Con tendencia A tener kilillos de más O O ya es de adulto eso No, ya fue más de adulto Pero sí de chavito O sea, de chavito Siempre he estado cachetón Pero no tanto Sí, sí, sí Ya, ya Ya a mi edad Ya, ¿qué te digo? Sí, sí, no Sí, con el tiempo Sí como que fue así algo Nunca he sido flaco Ni delgado, ¿ves? Todo lo contrario Por ejemplo En mi familia Porque en mi familia En realidad Mi hermano Mis papás Y esos No son gordos Pero pues ya se notaba Que ibas a ser diferente, ¿no? Ibas a ser este El que se iba a mover del camino A lo mejor hasta Ándale El rebelde hasta en eso, ¿no? Sí, claro Claro, claro